Y desde el centro de mi Perú, para el mundo entero Nuestra hermosa tunantada, patrimonio cultural de nuestra nación Si tú también me decías, aún te sigo amando Sin embargo te marchaste, en busca de otros caminos Que creo en condenar la mía, vivir de tus recuerdos Daste mis sentimientos, mi alma te la llevaste Música 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 Música